¡Feliz, feliz, 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 feliz! ¡Hola! Y ae, queridos amigos, estamos acá una vez más con jugadas de la semana número 79, un ofrecimiento de Cialf, pensó eintomentario deportiva, pensó Cialf. A esta semana separamos y volvemos con las 10 mejores jugadas y un poquito después, ya sabés, vamos a saber el gran campeón del jugador de la semana 1978 que fue un especial de atajadas. Por ahora, quédense con las jugadas de esta semana. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estas son las jugadas de esta semana Ya sabes Votación abierta Votación abierta Y abajo en los comentarios De nuestro canal de YouTube Deja siempre con el hashtag El número del video Y hacerme un comentario Decime por qué este gol debe ser el mejor Porque esta jugada fue tu favorita Y así podemos interactuar un poco más No se olviden, por favor Dale un me gusta al video Ustedes comentan pero no dan un me gusta Entonces no sé si está buena, si está mal O qué onda Así que por favor Dale tu me gusta Compartí Porque eso ayuda muchísimo Hacer siempre un programa mejor para ustedes Vamos ahora Con el ganador del episodio 78 Que fue Santiago Indoyán ¡Felicitaciones! Ya la año pasada estuviste acá con nosotros Porque hiciste un gol Pero ahora venís Por tu atajada ¡Felicitaciones! Y vos ya sabés Si querés participar acá conmigo El jugador de la semana Enviame tu jugada por e-mail Sí A este e-mail que aparece ahí abajo En tu pantalla O venmaster Arrobafefe.com.ar Poniendo siempre tu nombre, apellido Categoría Y el club al que pertenece Así podemos elegir tu atajada Y la próxima semana Puedes estar acá con nosotros Bueno, este fue el jugador de la semana Número 79 Ya sabés Votá, compartí Dale tu me gusta Por favor No cuesta nada Y está buenísimo que lo haga Así que Seguidnos en los otros videos Que están muy buenos Están bárbaros Nos vemos la próxima semana ¡Chao!